¡Hola a todos! Bienvenidos. Aquí estamos en nuestra página web en los40.com, en el canal 40 principales en YouTube y en nuestro blog, ya sabéis, blogs.los40.com barra del 40 al 1. Aquí estamos cada día con lo último de nuestra lista y hoy tenemos este repaso para ti. El récord de permanencia vuelve a ser para Eduard Maya con Stereo Love junto a Vika Chigulina que llevan 32 semanas en lista. El subitón de la semana para Katy Perry, del 28 al 20, su nuevo single Teenage Dream. Hay cinco entradas en la lista de 40 principales. La primera, la de James Blund al número 35 con Stay the Nine. En el 31 entran Macaco y Estopa con la mano levantada. El 29 de la lista para Juanes, nuevo single Y no regresas. 18 de los 40 para lo último de Bruno Mars, ya en solitario, sin B.O.B., el tema Just the Way You Are. Y la entrada más fuerte de la lista al número 15 es para Shakira y su loca. Es la canción del momento en medio mundo y por supuesto aquí en los 40 principales no podían ser menos. Tenían que ponerte en el número 1, ya sabéis, el tema de Eminem y Rihanna. Enhorabuena, ahí están en todo lo alto con la canción del disco de Eminem. En su último álbum está este, Love the Way You Lie. Canta como mientes, así que nada, no es mentira decirte que te esperamos el próximo fin de en 40TV con el repaso completo a nuestra lista del 40 al 1. Hasta entonces, paz y amor y sigue aquí en la web. Just gonna stand there and watch me burn Well, that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry Well, that's alright because I love the way it lies You 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 You